Saludos familia, esto es otra edición de Boxing Intelligence, la inteligencia del boxeo Y mi gente hoy les traigo que el dominicano Stirling Castillo acaba de vencer a Stirling Suero por decisión esta noche En el primer round se veía la diferencia donde Stirling Suero se veía que tenía más boxeo, más equilibrio y más técnica En el tercer asalto vimos a un Stirling Castillo que con su izquierda tratando de contragolpear los golpes que tiraba Suero Para mi Suero estaba haciendo una buena pelea, tenía el equilibrio de él, tenía el boxeo y se veía que tenía más boxeo que Castillo Claro Castillo también tiene su momento en esta pelea, Castillo tratando de contragolpear a su oponente Suero Como en el round número 6 donde Stirling Castillo le tira con una recta de izquierda y vimos que Suero si sintió esa izquierda de Castillo También por igual en el mismo asalto vimos que Suero le da con una recta de derecha a Castillo Y vemos también que Castillo sintió esa recta de derecha de Suero Pero para mi mi gente fue una gran pelea, fue una buena pelea, mi respeto para los dos boxeadores Creo que Suero tiene un boxeo más alineado Castillo en esta pelea solamente para mi vi el plan de pelea de Castillo Fue ir a la pelea y noquear a su oponente que esta noche fue a Suero No lo noqueó pero si consiguió su victoria que eso fue lo que él quería esta noche Así que mi gente allá abajito en los comentarios déjeme saber a mi ¿Qué usted pensó de este combate para usted? ¿Quién ganó? ¿Está en Castillo o Stirling Suero? Recuérdense que los jueces también le quitaron dos puntos a Suero Que ve eso fue la diferencia en esta pelea Allá abajito en los comentarios déjeme saber a mi ¿Quién usted cree que ganó este combate? ¿Está en Castillo o Stirling Suero? Bueno mi gente ya ustedes saben si les gustó este video Por favor denle me gusta a este video También active la campanita, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Y muchas pero muchas gracias por ver mi video Hasta la próxima mi gente